Saludos, les habla Aníbal Santaella y les traigo la pizarra de Bitcoin, una serie de videos para descubrir Bitcoin. Hoy les hablaré de qué es Bitcoin. Comencemos por su historia. El 31 de octubre de 2008, Satoshi Nakamoto publicó el whitepaper de Bitcoin. Titulado Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, en español Bitcoin, un sistema de dinero en efectivo electrónico de igual a igual. En el artículo, Satoshi postulaba que había encontrado la manera de crear una red descentralizada en la que podría lograrse un acuerdo de consenso sin ninguna autoridad central de control. Sigamos con la historia. Unos meses más tarde, el 3 de enero del 2009, Satoshi Nakamoto minaba el primer bloque de Bitcoin. Satoshi Nakamoto minaba el bloque Génesis de la blockchain de Bitcoin. También publicaría unos días más tarde, el 9 de enero de ese mismo año, 2009, el software de Bitcoin, sería Bitcoin software que fue la versión 0.1, que sería la referencia, la implementación de referencia, ¿no? El lanzamiento alfa, esto permite, esto permitiría que la gente comenzara a construir la red de Bitcoin. El 10 de enero del 2009 el segundo participante se unía a la red Hal Fini se unía a la red de Bitcoin y comenzaba a minar bloques comenzaba a construir la red al igual que Satoshi luego, el 12 de enero de ese mismo año, unos días más tarde, 2009 sucedería algo muy interesante Satoshi Nakamoto le enviaba a Hal Fini 10 BTC lo cual fue incluido en el bloque 170 de la red de Bitcoin esto se convertiría en la primera transacción de Bitcoin de Satoshi Nakamoto a Hal Fini 10 BTC bloque 170 el 12 de diciembre del 2010 12 de diciembre Satoshi Nakamoto desaparecería escribía y desapareció más nunca se supo de él, ella o él la entidad no sabemos ¿no? Hal Fini se convertiría en un contribuyente fundacional en Bitcoin hasta el día de su muerte 28 de agosto del 2014 incluso Hal Fini continuó programando ya estando esencialmente paralizado él parecía de una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular llamada esclerosis lateral amiotrófica por su sigla ELA la misma que padecía el físico Stephen Hawking entonces el 14 Hal Fini es la muerte de Hal Fini ¿no? esto es un pequeño resumen de la historia de Bitcoin la cual ya es un área completa del estudio en sí ¿no? son 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 fechas de referencia es todo un área en estudio sigamos adelante ahora ¿pero qué es Bitcoin? Bitcoin es un sistema distribuido de igual a igual lo que es peer-to-peer en español de igual a igual como tal no hay un servidor o punto de control la arquitectura de Bitcoin es peer-to-peer porque cada participante de la red habla el protocolo en un mismo nivel no hay nodos especiales no hay nodos maestros todos los nodos son iguales Bitcoin es así un sistema descentralizado por diseño por diseño sistema descentralizado por diseño y libre de una autoridad central de control evitando así la existencia de un único punto de falla voy a escribir acá único punto de falla cuando se evita un único punto de falla se remueve la posibilidad de que ese de que ese punto sea atacado o corrompido por la intervención de antagonista o que pueda manipular el sistema como tal en Bitcoin la autonomía sustituye a la ausencia de la autoridad no hay autoridad Bitcoin representa décadas de culminación de investigación en criptografía y sistemas distribuidos e incluye cuatro innovaciones claves reunidas en una combinación poderosa las cuales vamos a escribir primero son cuatro innovaciones que hacen que Bitcoin sea posible como un protocolo descentralizado una red descentralizada la red peer-to-peer la cual es una red descentralizada en Bitcoin todos los nodos en la red hablan el protocolo en un mismo nivel esto crea una red descentralizada otra innovación que hace posible a Bitcoin es su blockchain y vamos acá blockchain la cual tiene unas características importantes el cual es un libro de registro público de transacciones compartida entre todos los nodos participantes de la red cada nodo mantiene una copia la cual ensambla independientemente la blockchain es pública compartida entre todos los nodos de la red y cada nodo ensambla su blockchain de manera independiente no hay un nodo central un nodo especial que reparta la blockchain a todos los nodos ¿no? otra innovación que hace posible a Bitcoin lo que se conocen como las reglas de consenso ¿no? un conjunto de reglas para la validación independiente de transacciones y creación de monedas son las reglas del juego Bitcoin es un conjunto de reglas sin gobernantes ¿no? vamos a copiar aquí es reglas sin gobernantes otra otra innovación que hace posible a Bitcoin el algoritmo de prueba de trabajo proof of work en inglés ¿no? el cual es un mecanismo para alcanzar el consenso global descentralizado en la blockchain la red llega al consenso sobre el estado de las transacciones consenso global descentralizado es donde está el poder computacional distribuido esto también es mejor conocido como minería vamos a conversar un poco acá ¿no? como minería la cual es el mecanismo por el cual la seguridad de Bitcoin es descentralizada y por el cual esos mineros son recompensados con Bitcoin recién creado un esquema de incentivos ¿no? esta colección de conceptos y tecnologías forman las bases para un ecosistema de dinero digital de igual a igual peer to peer un sistema de moneda donde los participantes usan el token Bitcoin los satoshis para guardar y transmitir valor unos a otros Bitcoin crea así un lenguaje universal que cualquiera puede hablar para expresar valor de manera eficaz lenguaje universal dado que Bitcoin es tanto el nombre de la moneda como del protocolo se suele usar Bitcoin con B mayúscula Bitcoin para referirnos al protocolo el sistema en su conjunto una red de igual a igual peer to peer y una innovación de computación distribuida ¿no? este es el protocolo en su conjunto y Bitcoin con B minúscula o por su abreviatura BTC o inclusive B con BTC B mayúscula es lo que usamos para referirnos al token la moneda ahora sigamos adelante vamos a hablar de un tema de una característica que es muy importante Bitcoin la apertura a veces ustedes han escuchado Bitcoin es abierto es un sistema abierto bueno lo vamos a conversar acá Bitcoin es un proyecto de código abierto código abierto y el código fuente está disponible bajo una licencia abierta MIT M-I-T de descarga y uso gratuitos para cualquier propósito que Bitcoin sea un código abierto significa más que simplemente de uso libre es decir que no requiere de permisos prerequisitos para su uso o para ser partícipe de Bitcoin sino también que Bitcoin es desarrollado mantenido por una comunidad abierta de voluntarios Bitcoin ha sido construido y es mantenido colaborativamente construido y mantenido y mantenido colaborativamente al principio esta comunidad consistía solo de dos personas dos identidades de Satoshi Nakamoto y Hal Fine y desde allí la comunidad no ha dejado de crecer hasta hasta donde estamos hoy en la actualidad hay cientos de colaboradores y un grupo más pequeño de desarrolladores trabajando en el código de Bitcoin casi tiempo completo el código en sí está bajo constante escrutinio y revisión y abierto a los ojos y perspectivas de todo aquel que desee contribuir cualquiera incluido usted que me está escuchando todos nosotros podemos contribuir a Bitcoin su apertura es radical esta apertura de Bitcoin permite que el sistema se haga a vez cada más seguro y robusto mientras se expone a las influencias externas los ataques revelan errores que el código puede tener Bitcoin mejora constantemente Bitcoin ha sido indetenible desde su inicio 2009 Bitcoin es abierto su apertura voy a escribirlo porque esto es muy importante Bitcoin es abierto su apertura es radical en cuanto a ser partícipe de su red como nodo minero o transmitiendo datos colaborar en su código innovar con su código para propósitos personales o propósitos o para la comunidad o en un o en cuanto a la propiedad de poseer la moneda de ser partícipe Bitcoin es abierto no requiere de permisos de requisitos es un código totalmente abierto vamos acá para cerrar Satoshi hizo grandes cosas Satoshi Nakamoto la identidad él ella ellos no sabemos si eran un grupo o una sola persona Satoshi Nakamoto inventó Bitcoin y desapareció al desaparecer Satoshi Nakamoto nos entregó el destino de Bitcoin a nosotros ¿a quién? a todos nosotros Bitcoin todos nosotros pero hizo eso también trajo trae otras consecuencias ¿no? cuando desapareció Satoshi Nakamoto removió la posibilidad de que asociemos la apreciación la valoración de Bitcoin algo distinto de sus de sus propiedades inherentes como sistema nos ayuda a remover la noción de la existencia de una deidad profeta líder su desaparición removió la posibilidad de un único punto de falla y la idea de una posible asociación de noción de una autoridad y valor hasta un próximo video noción Gracias.